Música Mi logro más importante ha sido quedar campeona hándica en el campeonato universitario de golf que se jugó el León. Además he jugado campeonatos de España que no eran universitarios en categoría infantil y juvenil. Música Así uno que recuerde con especial emoción fue un campeonato que tuve en Isla Antilla que me apunté al campeonato de España oficial pero no entré por hándica, mi nivel de juego no era tan bueno como para jugarlo y había como una repesca en otro tipo de campeonato también a nivel nacional y lo gané. Música Comencé a jugar al golf cuando tenía 5 años y empecé a jugar porque mi padre trabaja aquí en la envía golf donde juego siempre y además que mis padres jugaban antes entonces pues ha sido como algo familiar. Música También he hecho otros deportes como baloncesto, tenis pero no me han enganchado tanto como el golf. Es un deporte muy importante para mí porque me ha enseñado a sociabilizar, a tratar con otra gente, a ser más tranquila porque es un deporte donde es muy mental, tienes que estar muy tranquila, no alterarte. Música El deporte universitario me permite conocer gente nueva y viajar y creo que se debería fomentar más porque los deportistas universitarios no saben todas las ventajas que conlleva practicar deporte en la universidad. Música Mi sueño a nivel golfístico sería ser una profesional más, poder jugar campeonatos con los profesionales y poder ganar uno. Música Música